A ver, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, por 3, 24, 3, 27, 27 tórtolas para 27 afortunados. Estos bichos, vamos a verlos así con mucho cariño, vamos a verlos así con mucho cariño. Miradlos, hace nada estaban volando, daba gusto verlos y os están esperando por aquí. Ya ha llegado el otoño, ya ha llegado el otoño, aquí estamos. Mirad, estos son tórtolas, es un producto de temporada, estamos ahora, empieza en la media veda. Es un producto, esto es tanto la tórtola como la paloma torcaz. La tórtola es una especie de paloma pequeñita, es de temporada, incluso una vez migratoria. Aunque algunas de las que vienen son turcas, las turcas se crían y están aquí todo el año. Y las comunes, estas, fueran aquí ahora y luego se marchan hacia África. Pero estas que os estoy enseñando, son de las nacionales, como decimos. Y estas son mucho más grasosas que las turcas. Son un poquito más pequeñas, pero son más grasosas. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tórtola? Esto lo podemos tener como un mes y medio o una cosa así. Hasta el mes de noviembre. Parecido a la paloma, es un sabor potente, pero hay un tiempo más delicado que la paloma. Es más delicado que la paloma, para tener un saborcillo fuerte como cosa de caja, pero es delicado que sea. Parme rico, tiene azúcar, un jugo formidable con las calcanzas, eso sí. Es casi tan importante como la misma carne. Es más delicado que la carne es más delicada. Con este ave, junto con la codorniz y con la paloma torcada, podemos decir que empieza la temporada de caza. Estas aves forman lo que llamamos ahora la media veda, que es ahora en septiembre y que empieza más o menos en agosto hasta finales de septiembre. A mí de estas aves primeras la que más me gusta es la torcola, casi es la que más me gusta de todas. Es una ave pequeñita, pero hay una característica que tiene la tórtola que es casi lo que más me gusta y es este brillo. Este brillo que tiene la carne, hay muy pocas aves que tengan este brillo y esto significa grasa. A mí me gusta mucho la tórtola porque esta grasa le da mucho sabor, esta le da sabor y además le da textura a la carne. esta manzana. Está bajito, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está el boleto. La tórtola. Esta está reducida con un poquito de palo cortado. Bueno, para el grado de tórtola asada con la seta confitada, yo recomendaría elegir un estai, es un preto picudo, una uva autóctona de Castilla y León. Es un vino que se hace en Pajares de los Oteros, con símeses de barrica roble francés y con el sabor intenso que hace la tórtola y las setas, es una armonía bastante buena con el preto picudo. Además, es un vino que tenemos aquí en la casa por copas y también tenemos como botella. Así que espero verles por aquí tomando la tórtola y el estai. Pues me habían dicho que la caza la haciais muy bien y hoy lo hemos ratificado. Estaba espectacular. Además tenía un punto de el muslito poco hecho y la pechuga estaba, pero de miedo, de miedo. Muchísimas palabras. Que venga la gente, venid a comerla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.